La quinta noche y me espera una de sustos que me voy a cagar. Me voy a cagar encima. Yo estoy solo en casa. Es que tiene cojones. Yo esto a oscura no lo juego. Hola, hola. Esto es el informador de la Policía de Compañía. La sala de despedida es reservada para equipos y o otras propiedades que no se han utilizado en el centro de la construcción. Vete para atrás. No se considera un lugar para los empleados que se escondan en la construcción. Si no hay circunstancia, debería acusar a la casa de la construcción en esta sala. No, 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 no. Joder, qué puta justo, tío. Me cago en su puta madre, tío. Joder. No, 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 no. No, 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 no. Tío, es que eso está de verdad, te lo juro. Ehm... No, 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 tío, no. Hola. Hostia, que ya está aquí. Hostia, que ya está aquí. Cuídate de mi mediocapullo. Joder, tío, no me jodas, coño. Puto susto, chaval. No, no, es que eso no me lo esperaba. Es decir, que haces gilipollas ahí. Tócate los cojones. Tío, que te vayas a tomar por culo. Cojones. Ya estás aquí, tío. Mira, ya estás aquí, tío. Ya estás aquí, eh. ¿Pero qué haces, tonto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tonto? ¿Qué problema tienes? Esas gilipollas. No es de una hostia. Tonto. A ver, tío, ¿te pasa algo en la puta cabeza? Es que mira, es que te veía ya. Es que te veía ya, te veía. Joder, es que... No, 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 normal. Yupi, 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 yupi. Oh, 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 oh. Yupi, yupi, yy, 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 yupi, yu, yupi, yu, 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 yu. Vente para acá, eres un hijo de perra. ¿Eto me estás perdiendo? Joder, eh. Pero... ¡What? ¿What? ¿Estás aquí ya, tío? ¿Cómo corres, hijo de...? Em, em... ¿Qué? LOL ¿Qué me estás contando? Pero, tío, ¿te puedes volver a tu puta jaula? ¿Dónde cuando te has metido? ¡Dios! Joder, macho, ya estamos, tío. Joder... Es que no quiero mirar más. ¡Joder! 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 ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! A ver, vamos a ser un poco... Cívicos, claro. A ver, eso no vale. No se puede... Ir uno detrás de otro. Porque es que eso está mal. Eso es de mala gente. Eso no... No es normal. ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Joder mío! Aquí en el colegio te han enseñado muy mal, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Al educado este! ¡Joder! Un hijo de perristán. Mira, te voy a tapar aquí que no te quiero ni ver. ¿Eh? ¡Joder! ¡Qué feos cojones! ¡Que no te vas a ir de ahí, asqueroso! Mira, me estás tocando ya, ¿eh? ¡Joder! Como está el hijo de puta ese por ahí, me cago en... ¡Dios! Es que me lo tengo que poner así. Es que el Foxy sale de... Sale de las piedras, el cabrón ese. ¡Puta, tío! ¡Joder! ¿Pero ahora qué te has ido? Mira, ya... Ya sé dónde estás tú. Aunque te están metiendo por la ventilación. ¡Lol! ¡Lol! ¡Joder! No, no, si ahora viene el tonto este aquí atrás. Mira, ya sé, ya me lo espero, ya. ¡Vale! ¡Joder! ¡Ah! ¿No está ahí? ¡Vente para allá! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No, no! ¡No, tío! ¡No vale! ¡Eso no vale, tío! ¡No seas malo, por favor, eh! ¡Joder! ¡Es que no vale, tío! ¡Está escondido detrás de la muralla esa! ¡O no, no! ¡Del muro! ¡No! ¡Vamos a andar! ¡Oh! ¡No estás ahí! ¡Oh! ¡Que no está ahí! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Nos sigo grabando en la siguiente.